no no todos los implantes dentales son iguales hay muchos implantes en el mercado alrededor de unas 250 marcas de implantes que están vendiendo continuamente en toda la geografía española y nosotros trabajamos con marcas punteras en el sector que tienen estudios que lo avalan alrededor de 20 o 25 años que es el tiempo de durabilidad de estos implantes siempre y cuando tengamos un cuidado específico revisiones y las citas comprendidas que les iremos dando aquí a los pacientes